Bueno, pues esta llamada un tanto nos sorprende, es anónima, está bien, lo vamos a nosotros también a respetar, siempre lo hemos dicho, si usted no desea que se comente su nombre, lo hacemos, muy gustosos. Bueno, esta persona nos comenta que uno de sus hijos cada vez que está en el internet no se desconecta y cuando le habla o lo hace que esté fuera de ello, es una irritabilidad tan grande que ha llegado a romper hasta sus cosas del cuarto. Entonces, pues esto ya es una situación un poco... Está sacando su agresión cuando lo sacan de lo que él desea, digamos, tiene muy baja tolerancia a la frustración y claro, esto hace que si él hace lo que desea mientras lo hace, está contento y está satisfecho. Por eso hay que revisar qué cuestiones de insatisfacción trae el niño anterior a internet, digamos, qué tipo de comunicación sostiene con los padres, qué tipo de vida está haciendo. Si el núcleo afectivo, si las amistades le brinda la posibilidad de expectativa que él tiene de lo que es la amistad. Entonces, sí, los chicos tienden a ser irritables con esos padres, digamos, enojados con las figuras de autoridad, porque como diciendo, ¿por qué voy a dejar de hacer algo que me gusta hacer? Y hasta dicen, bueno, ¿cómo con la computadora? No necesito socializar contigo, ni necesito conversar contigo. Sí, tiene que tratarse. Digamos, es tratable como cualquier adicción. Digamos, hay adicciones ligadas a las sustancias, doctor, pero esta es una adicción de tecnología. La pasiva era el televisor cuando apareció, ¿no? Era una adicción tecnológica pasiva, pero esta posibilidad de estar en una red conectado nos da la posibilidad de ser partícipes y activos dentro de esta adicción. Y no es de sustancia, digamos, no necesito ninguna sustancia, sino de las sustancias que me produce estar en contacto con esta computadora. Sobre todo en los juegos. Si el chico está en la computadora con un juego determinado y está ganando puntos, mamá, no me distraigas, porque estos puntos se van adquiriendo y uno va adquiriendo liderazgo, y el chico se va sintiendo cada vez más seguro a partir de este ganar, ganar constantemente. Mucha destreza les da, ¿no? Claro, habilidad. Debe estar por lo menos 20 minutos, dicen por ahí que esto sería un buen estímulo cerebral, una buena gimnasia cerebral, 20, 30, 40 minutos, pero pues ¿quién está 20, 30 minutos de los chicos en el internet? Bueno.